Ahí está. Bueno, pues mire, vámonos ahora sí a la información. Esto está muy fuerte. Le pido al equipo que nos trae. Voy a volver a hacerle la advertencia. Aquí en Sin Censura vamos a tratar de llevarle todas las voces, voces a favor de distintas ideologías. Y aquí en Sin Censura para nosotros lo más importante es su voz. Eso es lo más importante. Queremos que usted sepa que en este terrible conflicto entre Israel y Palestina no tomamos partido aquí en Sin Censura. Tomamos el partido de la vida, el partido de la justicia, de la igualdad. Por supuesto que denunciamos los abusos a los que se ha visto, de los que ha sido objeto el pueblo de Palestina. Siempre lo haremos. Por supuesto que hablaremos del apartheid que según la agencia Al Yacira se cumple en todos sus postulados hacia el concepto. Pero al hablar de un conflicto bélico, de una circunstancia, lo más importante son las vidas. Lo que más nos importa aquí en Sin Censura son las vidas. No de qué lado está quién o de qué lado está cuánto. Y por eso es que estamos preparándole entrevistas con distintas voces. Por eso es que queremos que usted no se vaya con la finta. No crea que aquí estamos a favor de uno o de otro. Es simple y sencillamente que estamos buscando sacar adelante nuestra vocación de servicio con la verdad y con la justicia. Dicho esto, bueno, le quiero comentar a usted que en la mañanera el presidente López Obrador iba a conocer que efectivamente se están enviando aviones a Israel para sacar a nuestros connacionales, a nuestros paisanos de esa zona de conflicto. Como usted sabe, han habido intercambio de circunstancias violentas entre uno y otro estado y hay muchísimos mexicanos varados allá en Israel porque en Israel se encuentra Tierra Santa, Jerusalén o Jerusalén, como usted quiera llamar, las dos formas son aceptadas. Ahí, pues, muchos fieles han ahorrado toda su vida para hacer un viaje a la tierra en la que Jesucristo tuvo su máximo campo de acción durante su vida adulta y mucha gente consigue hacer este esfuerzo para llegar ahí. Es un viaje muy largo, es un viaje muy caro, pero consiguen llegar ahí a Jerusalén. Hay un grupo de mexicanos de Campeche, varados ahí, que se plantea, ya están en seguridad absoluta. Hay un grupo de personas hidrocálidas, de Aguascalientes, pues, que también están ahí. Y se dio a conocer esta mañana por labios del presidente López Obrador, que no son dos, sino tres los mexicanos que fueron secuestrados por las fuerzas del grupo de Jamás. Eso es lo que dio a conocer el presidente López Obrador, pues, ya se están viendo, pues, gestiones para recuperarlos con bien. Es lo que da a conocer el presidente López Obrador. Hace cuestión de minutos la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer el siguiente comunicado. Se lo leo yo, pero mire, don David se siga ilustrando con imágenes del conflicto. No se preocupe. Dice, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana viajarán este lunes rumbo a Tel Aviv, en Israel, para trasladar a personas con nacionales que buscan salir de dicho país tras la violencia que se registre en la región desde el fin de semana. Los vuelos estarán coordinados por las Secretarías de la Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores. Las personas que han manifestado su interés en regresar en dichos vuelos humanitarios son alrededor de 300, como informó el presidente, aunque este número se está actualizando constantemente. El gobierno de México, a través de su embajada en Israel y la oficina de representación en Palestina, se ha mantenido al pendiente del desarrollo de los acontecimientos para atender las consultas y llamadas de personas mexicanas que viven o están visitando Israel y Palestina. Además, reidentificar a las personas que han manifestado interés en evacuar y coordinarán los esfuerzos necesarios para lograr esto. Asimismo, a través de la Embajada de Israel y el gobierno de México, está en contacto con los familiares de las y los mexicanos, la mexicana desaparecida. Se trata de, mire, le digo, hace algo paréntesis, dos mexicanos y una mexicana desaparecidos. Dice que se mantiene en comunicación con las autoridades de Israel a través del Centro de Información y Atención a Personas Mexicanas que opera a las 24 horas del Centro de Enlace Diplomático y de la Embajada de México en Israel, se han atendido 336 llamadas y correos electrónicos brindando asistencia personalizada sobre la situación actual de la región. Se tienen registrados en Israel aproximadamente 5.000 personas mexicanas residentes, dos en la Franja de Gaza y 35 en Cisjordania. Miren, insisto, este es un tema extremadamente difícil de explicar. El Estado de Israel, por decirlo así, es un Estado dividido en varias partes. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Comunidad de Naciones determinó establecerlo en lo que en ese momento era Palestina, el Estado conformado de Palestina, y poco a poco fueron dividiendo el país en varias partes. Después hubo una guerra en la que Israel consiguió hacerse de territorio y ocupar zonas como Cisjordania, etcétera, etcétera. Y fue cada vez reduciendo más el espacio para los palestinos. Por eso es que es difícil hablar de uno u otro Estado. Hay otras circunstancias que se tiene que decir por sobre todo. El gobierno de Israel tiene una capacidad distinta de reconocimiento a las personalidades de sus habitantes respecto a si son parte del Estado de Israel o del Estado palestino. En el Estado palestino las personas no cuentan con los mismos derechos y eso no... Ese es innegable, ¿eh? No estoy tratando de estar en contra de un gobierno u otro, pero es innegable que el gobierno de Israel no le da los mismos derechos a los palestinos que tienen, las personas que tienen la ciudadanía palestina... La ciudadanía israelí dentro del territorio de Israel también enfrentan una serie de irregularidades. Hay personas que pues estaban ahí desde que se dieron todos estos cambios y el gobierno de Israel les dio la presidencia permanente, que lo que significa es que permanentemente les pueden quitar la residencia por cualquier circunstancia. Y bueno, en este tipo de actos se está dando obviamente una violación absoluta a los derechos fundamentales de las personas por lo que estamos muy muy pendientes por supuesto de nuestros connacionales pero de todo, de todo lo que está ocurriendo ahí en esa parte del mundo, en ese conflicto tan preocupado, tan preocupante, no preocupado, tan preocupante para que usted tenga en cuenta este tipo de circunstancias.